Serás del tamaño que haces de tus pensamientos, no te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, dalo